Mujer, que bueno, el auto dice mucho de ti, pero efectivamente yo me acostumbré en el que empecé a trabajar, Javier, en la radio, que mi carro era casa andante. O sea, ahí pues resolvía absolutamente todo, ahí tenía todo, tenía cambio de ropa, botas de nubler, por si llovía, botellas de agua, todas por supuesto tomadas hasta la mitad. No, un desastre, pero yo creo que es un desastre nuestro, porque tenemos que hacer mis cosas a la vez. Y yo no sé si las mujeres que me escuchan en este momento han pensado o se han dicho a ellas mismas, a la importancia del carro, cuando estoy en el auto, cuando me sienten en el auto entonces llamo, cuando me sienten en el auto en un semáforo mando el e-mail. Y yo lo que quería era descubrir un poco lo que pasaba a las mujeres en el volante para que el mundo entendiera que nosotros, cuando nos montamos en el auto, no es solo para manejar, para solucionar muchas otras cosas. Claro, pero Erika, ahí yo creo que también los hombres hacemos algunas cuantas cosas, porque yo honestamente he visto personas afeitándose, colocándose la corbata, comiendo, y yo te voy a confesar que alguna vez yo tocó un poco la guitarra mal, pero la tocó, y un día fui a ir a buscar una guitarra, y así en un alto me paré y hice dos acordes, y la gente fue... No, por Dios, eso sí nunca lo había visto, Javier. Yo creo que voy a explicar una segunda parte. Además, mira, todos tienen su historia con el auto, esto que me acabas de contar es increíble. Y tú le preguntas a las mujeres, y siempre tienen un cuento con el auto, lo que les pasó, lo que hicieron alguna vez. Entonces, es parte como de tu vida, y tú le preguntas a cada quien, ese clínico que hice en el marco de un programa de televisión que hago, que se llama el show de Erika, que es un ley...